Sí, este año tenemos una modalidad nueva, tuvimos una reunión a principio de noviembre y la idea es premiar por igual a todos los chicos que nagan, es decir, va a haber este año 5 encuentros, el primero es en Moldel 11, después el 18 acá, y bueno, la modalidad es premiarlos a todos con un trofeito y que los chicos se hagan zonales y después se hagan regionales. A nosotros este año nos toca regional y bueno, la idea es que no sepan los chicos contra quién van a competir o contra quién van a participar, porque si siempre hacíamos con los mismos clubes por zona, ya el chico sabía quién salía primero, segundo, entonces de esta forma el chico se va a ver motivado porque tiene la posibilidad de competir contra chicos que les puede ganar también, pero por sobre todo nosotros este año buscamos el progreso, buscamos que los chicos cada vez naden más estilo y que perfeccionen el que ya están dominando, así que va a ser una forma muy promocional que lo vamos a hacer para que todos puedan participar y salir contentos. Bueno, y después se buscan los tiempos para hacer después allá en el chato. Sí, la idea es después el selectivo este año no va a haber, sino que los mismos regionales van a servir como selectivo porque después se hace allá un torneo con todos los que quieran participar. Obviamente que nosotros vamos a seleccionar los mejores de cada zona, porque hoy por hoy viajar a Córdoba es muy caro y bueno, tenés que llevar un chico que realmente tenga alguna expectativa porque allá estamos compitiendo contra chicos que nadan todo el año y que compiten todo el año. Así que, por ejemplo, la inscripción allá va a salir 400 pesos y por lo general tenés que ir el día antes, o sea que gastar en viaje, hotel y la inscripción es un gasto bastante interesante, entonces tenemos que llevar a los chicos que realmente reúnan las condiciones como para una verdadera competencia provincial como va a ser este año. Aprovecho para preguntarte sobre el cruce del lago, los chicos que ya comenzaron, despidieron el año pero les queda todavía algo más. Sí, sí, fuimos a la Florida, una muy linda experiencia, una nueva experiencia porque era un circuito bollado, o sea que no era de una punta a la otra sino que tenían que hacer un triángulo y había muy buen nivel también, así que ahora nos queda el cruce de Rumipal, el 12, se acompaña el tiempo, también vamos a ver si incorporamos, hay algunos valores nuevos que están que se animan o no, pero creemos que vamos a ir con 4 o 5 nadadores y bueno, va a ser una experiencia nueva para ellos, más allá de ya los que lo han cruzado, que Coco, Agu, vamos a ver si Nacho llega con el entrenamiento, así que trataremos de ir sumando gente a esto que hemos descubierto hace pocos años y que realmente tiene cada vez más adeptos. Bueno, Shani, muchísimas gracias y buen año, buena temporada nuevamente aquí en La Pileta. Bueno, una vez más, como siempre, queremos agradecerle a ustedes, a los medios y también desearle un feliz año y que podamos seguir trabajando juntos como lo venimos haciendo desde hace tanto tiempo.